¡Suscríbete! 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 Que nace en aquel momento que el tiempo le hace creer Que nace en aquel momento ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ale, vamos allá! ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Un carajo! ¡Un carajo! ¡Alto! ¡A ver si es que es el carajo! ¡Un rojo! ¡Un paraco de mis paro! ¡Alto! ¡Ale! ¡Un paraco de mis paro! ¡Y hasta ahorita más! ¡Por ahí te vas a saltar! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos allá señora! ¡Dice que te bajo el lujo! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Será que es la gitana que está en la esquina para abajo, que está en la esquina para abajo? ¡Burro! ¡La plaga! ¡Ale a la gitana que canta bien! 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 Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que me quieras como yo te quiero Es que yo no puedo vivir sin tu amor Es que yo no puedo vivir sin tu amor Es que yo no puedo vivir sin tu amor Es que yo no puedo vivir sin tu amor Es que yo no puedo vivir sin tu amor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá los dos! ¡Vamos allá los dos bonitos! ¡Vamos allá los dos bonitos! ¡Vamos allá los bonitos! ¡Vamos allá! ¡Ata! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 San Pedro Ahí sentado en el sol Ahí hay carzones blancos Que afuera el bolón Ahí hay carzones blancos Ahí hay carzones blancos Que afuera el bolón Marío es un guan guan Marío es un guan guan Marío es un guan guan Allá con la cama lo ha puesto Allá con la cama lo ha puesto De seguía voy yo Ahí con el cura para adentro Aire con aire Tu marío en la era Y yo con un frente Tu marío en la era ¡Ale! 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 Ya vienen los reyes Ahí por el arena Ahí por el arena ¡Ay, al niño me traen! ¡Ay, sinja, con gente la yugua! Ya vienen los reyes ¡Eh! ¡Eh! Ahí por el arena ¡Eh! ¡Ay, al niño me traen! ¡Ale! la ¡Viva el artesano, viva el artesano y la cama de los gitanos! ¡Viva el artesano, viva el artesano y la cama de los gitanos! ¡Viva el artesano, viva el artesano! ¡Viva el artesano, viva el artesano y la cama de los gitanos! ¡Viva el artesano, viva el artesano y la cama de los gitanos! ¡Viva el artesano, viva el artesano y la cama de los gitanos! ¡Viva el artesano, viva el artesano y la cama de los gitanos! ¡Viva el artesano, viva el artesano! ¡Viva el artesano! ¡Viva el artesano, viva 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 el artesano, viva el artesano! Tú en una piedra y yo en otra Me cuentas tus alegrías Que las mías son pocas Me cuentas tus alegrías Que las mías son pocas ¿Qué agua fresca? ¿Quién la bebe? ¿Qué agua fresca? ¿Quién la bebe? Ay, yo he puesto una nevería Ay, debajo de un pino verde Ay, por ser tú, hay muy bordecito y muy malo Ay, debajo de un pino verde Y esta es la vía Y esta es la vía Ay, castillitos del coral Aunque el amor se lleve un día Ay, castillitos del coral Aunque el amor se lleve un día Ay, castillitos del coral De maré, de maré Del coro de esa maré Del coro de esa maré Del coro de esa maré Tiene la niña atacada Y no la conoce nadie Mañanita, mañanita Mañanita de San Juan Mientras mi caballo bebe Yo me ponía a cantar Y aguilas que van volándose para van a escuchar Que yo me voy con mi maré 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 Más vale este flamenquito Que la palabra de este mundo Que yo me voy con mi maré 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 Ya que yo me voy con mi maré Música Que de claveles y de rosas Hay que probar mi chiquecito Que de claveles y de rosas Ahí en la cama de tu pelo Ahí se busca una mariposa Ahí en la cama de tu pelo Ahí se busca una mariposa Ahí el perfume de tu cuerpo Ahí me trajo al aire tu nombre Ahí el perfume de tu cuerpo Y una canción por el aire Ahí hablaba Y hablaba Y hablaba De estrella y vento Que yo no salgo a pecao Que yo no salgo a pecao Yo salgo con mi barbillao Y volve a la luna en el mao Volve a la luna en el mao Volve a la luna en el mao A-a-a-a-a-a-a-au ¡Vale! 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 ¡Vale, los que ustedes bailan bien! ¡Vale! Vamos allá, tres, cuatro, cuatro de verdad. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, José! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, José! ¡Vamos allá, José! ¡Vamos allá, José! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, José! 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 ¡Vamos allá! 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 Solo quiero una copilla, y una copilla de vino. Tienes la cara, no ver más a una, no se va. Tienes la gente, no ver conmigo, a los coches. Ay, debajo de esa parola, Ay, debajo de esa parola, Me estoy sacando una epina, Que hasta el corazón me llora, Que ay, 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 ya, que ay, 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 ya. Me muero por besar tu boca Me muero por besar tus labios Ay, tu boquilla con sabor a miel ay la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ambarón! Dolores Llamarme al pájaro Como la alivia buscaba al enfermo Como la alivia buscaba al alivio Yo lo busco y no lo hago Ay, yo no quiero eso Ay, yo quiero otra cosa Ay, yo quiero un vestido Ay, de color de rosa la revolver Ay, yo quiero otra cosa Ay, las entrenguitas de tu cuerpo se cargan Porque tu no sabes querer ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá la vieja! ¡Vamos allá la vieja! ¡Chup, chup! ¡Ay, a cosito yo voy por agua y no debo sogar! ¡Vale! ¡Vale, la vieja! ¡Ay, a cosito yo voy por agua y no debo sogar! ¡Vamos! ¡Con la tensa de tu pelo me alcanza y me sobra! ¡Ay, a cosito yo voy por agua y no debo sogar! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, solito! ¡Vale! 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 ¡Ajá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que me gusta mi error! ¡Que me gusta mi error! ¡Ay, de ser militar! ¡Con el tran, 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 tran que le da! ¡Ay, con el tran, 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 tran que le da! ¡Ah, ah, ay, mamá! ¡Ioma, jumbo,ingingon! ¡Yoma, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No, tran, tran, tran! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ajá! Alza, alza y alza, yo estoy en los callejones, hasta el año me encendía, la pasión en mi familia, mi capitán, mi familia. La fuente vieja, salió el vuelo todo, mi abuelo alquistí, mi ciencia en la calle, salió emborracha. La fuente vieja, salió emborracha, salió emborracha, salió emborracha. ¡Ale!